Relativo o específicamente a lo que hemos planteado no se ha desarrollado. Es más, si bien es cierto que existe un POI, eso debió haberse desarrollado en base a qué? En base a la ley. Y la ley establece formalidades y esas formalidades no deben ser contradecidas con un plan de trabajo. Entonces, lo que hemos planteado no es que no tenga asidero, no tenga un sustento, no tenga una fundamentación. ¿Cuál es el sustento suyo desde el punto de vista legal? Le demostraba que esto se está arrastrando en el año 2018. Está aprobado, tenía presupuesto. ¿En qué usted sustenta la donación? No, no. Es que es un manejo de términos. Hay formas de transferencia y el término apoyo es lo mismo que donación. Ese es uso de sinónimo. Pero señor, cuando está presupuestado, ¿cómo puede ser donación? ¿Puedo explicar? No, es que lo que está presupuestado también viene para ser posesión de consejo. La norma lo establece. Y esa actitud que se ha desarrollado, pero de todos modos hay pluralidad de instancia. Hay jurados nacionales de elecciones. Sí, efectivamente, hoy día lo vamos a desarrollar y mañana estaremos interponiendo nuestros recursos de apelación. No, 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 no.